Me gusta mucho y esto se llama Tú Sabes, para mi esposa, no se llama Tú Sabes, se llama Balcón y así la definió Balcón, pero bueno esto se llama Tú Sabes Tú Sabes, que estoy enamorado Tú Sabes, lo mucho, que te extraño El sol brilla con tu amor La luna sale con tu amor Y es solo para ti, mi corazón Mi vida sin ti ha sido el malo Quisiera vivir siempre a tu lado Sus ojos son mi ilusión Tu boca de interdición Y tus palabras son mi adoración El tiempo como estás entre mis brazos Reviveme el dolor de mis ocasos Tú pones el dolor y la armonía A todos los segundos de mi vida No importa los pasos caminados La luna y el mar son mis aleados Y solo junto al balcón Que dejo el corazón Escucha como el arte de vacío El tiempo como estás entre mis brazos El tiempo como estás entre mis brazos Tú pones el dolor y la armonía Tú pones el dolor y la armonía Tú pones el dolor y la armonía Y sólo junto al balcón Y sólo junto al balcón Te dejo mi corazón Escucha tu volante de barrio